Joder, menuda bestia el tío ese Bueno, completamos esta misión, vale, y nos podemos ir de aquí, ¿no? Si, en principio, en principio nos podemos pirar de aquí A ver, tenemos nueva misión, como en Home, supongo que estará en ningún sitio Tenemos gorra Fidel WKZ Vale, ¿y qué más? Nueva operación disponible No sé si principal o secundaria, vamos a ver qué cuenta Vale, pues algo ha pasado Algo ha pasado, eh... ¿Será esta la misión, no? Deja de ignorar mis correos, estabas ahí conmigo, viste a Cole Prácticamente confesó que le gustaban los niños No me importa que sus amigos estén en Home, tengo que denunciarlo Hostias Ojo, ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado ese correo, eh Vale, he marcado la operación principal esta del espejo ¿Dónde está esto? Porque si quedo muy lejos... Ah, es en el espacio del hacker O volvemos haciendo viaje rápido, ¿no? Es lo mejor A ver qué se cuenta Oye, pues a ver qué se cuenta por aquí Claro que sí A ver qué dice A ver qué tenemos que hacer Porque creo que la misión esta de... Del correo no es la principal Tengo una pista sobre un posible pedófilo que trabaja para Home Cago en la leche El gran hermano es un depravado Por esto íbamos detrás de Home ¿Quién es ese tío? Cole no sé qué La verdad es que no tengo el apellido Igual sacamos una lista de empleados del golpe a Home A ver... Ajá Cole Lo encontraré Conseguiré pruebas Vamos a ver qué tipo de gente hay en Home Vale Pero eso es secundario Quita, quítame la noticia Quita la noticia porque Vamos a entrar en... En una emisión La noticia para otro día Mierda, 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 mierda Eh, tío, ¿qué está pasando? Miraba nuestras cifras, las descargas de la app La capacidad de procesamiento Y entonces vi esto ¿Qué? Eh, ¿qué? Muchos seguidores y bots vienen de cuentas de Invite inactivas Espera, ¿han inflado nuestros números con una red social? ¿Quién? ¿Y de cuántas cuentas hablamos, tío? No sé quién, pero venía de dentro de Invite con acceso de administrador Y la cantidad... ¡No me jodas! Perdón, no, comprobé Es todo culpa mía, no lo mire Dios cielo, no es culpa tuya ¿No será que alguien de Invite es fan nuestro? Sí, o que se preparan para jodernos Tenía que averiguarlo Marcus, te busco cómo entrar Tenía que haber mirado Tenía, tenía que haber mirado Josh, Josh No es tu culpa, ¿vale? Vimos las cifras y solo tú te diste cuenta Lo has hecho bien Lo has hecho bien ¿Eh? Vale Pues nos han metido bots Nos han metido bots Es muy raro, ¿no? Normalmente los bots se lo pone... Se lo pone uno mismo No he llegado a otro a meterle bots a alguien Pero en este caso, en este caso sí Pues vale, pues alguien nos ha metido bots Y no queremos bots Así que habrá que arreglarlo ¿Cómo llego a eso que hay ahí abajo, tío? Es que estoy viéndolo y no tengo ni idea de cómo llegar Bueno, vale Es aquí Es aquí al lado Y hay que ver Estos de Invite Que han hecho, ¿no? Lo que ha pasado aquí, ¿no? ¿Quién nos ha metido bots? Vale Vamos por adentro Bueno, para afuera, mejor dicho Y... A por esa misión A ver quién nos ha metido bots Por cierto, no tengo para hacer... Tengo una mejora... Sí, ¿no? Sí, o qué Sí, parece que sí Para esto hace falta datos clave Datos clave Aquí... No tengo puntos de investigación suficientes ¿Esto para qué es? Mejora la neutralización automática Con la habilidad de hackear el sistema de semáforos Provoca accidentes para parar a tus perseguidores Pulsando cuadrado en el momento indicado Uy, eso está muy bien para las persecuciones, ¿eh? Sí Pero no hay nada... No puedo mejorar nada No tengo puntos de investigación suficientes Pues vámonos Si no hay puntos de investigación Lo que da otra que pirarse Y es lo que vamos a hacer Está cerca, así que vamos a ir a pie, ¿no? Está cerca, ¿no? Está cerca, pero voy a coger la moto esta Está cerca, pero si puedo coger la moto, mejor Pilla la moto Y... Vamos aquí Vámonos a por esa Misión Hay algo que robar Bueno, otro día Tampoco He notado yo que nos haga falta Mucha falta el dinero Igual se lo hace, pero... Pero no sé Ahora mismo... Tampoco Tampoco lo veo así Va a empezar esto Tiene pinta, ¿no? Sí Sí Acceder al ascensor que lleva al despacho de la CEO Usa el ordenador de la jefa, Mary Catskill Está de vacación En su despacho Debería estar vacío ¿Sugo por aquí? Supongo No es zona restringida esto, ¿eh? O sea, agradece que no sea zona restringida, tío Vale, no está ahora restringida, pero tiene una clave aquí Por ahí, eso es una trampilla Podría colarse saltarín por ahí, pero... No, no creo... Vale, hay una cámara aquí ¿Dónde está la cámara, tío? Que no la veo Vale, hay que hackear por ahí Vamos pasando de cámaras Y esto es lo que tenemos que hackear Vale Ahora sí podemos entrar ¿Esto es restringido? No, no, no es restringido No, por ahí se puede venir Tranquilamente Mientras podemos seguir con tranquilidad Anda A ver Por allí hay algo ¿No hay ninguna cámara por aquí arriba? Aquí hay una cámara Aquí hay otra cámara No, con esta cámara no llevo nada Necesito venir a esta Y no hay ninguna cámara por aquí ¿Hay alguna aquí? Nah, voy a tener que subir de alguna forma, ¿no? Escaleras Escaleras por algún lado Necesito subir Estoy mirando el mapa Por aquí parece que hay escaleras, ¿no? ¿No? Server room Bueno, no somos nuevas escaleras Pues... ¿Quién me ve? La policía ¿Y qué pasa con la policía? ¿Qué problema hay ahora mismo con la policía? ¿Se puede saber? Flipo A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Porque no sé No, no, no No encuentro ninguna escalera Por las que subir Tiene que haber unas escaleras En alguna parte ¿La has tenido aquí al lado todo el tiempo? Sí La has tenido aquí al lado todo el tiempo No, sí, sí La has tenido aquí al lado todo el tiempo Ahora aquí, ahora aquí Hola, ¿qué tal? Sí Pues les había tenido aquí al lado todo el tiempo ¿Algún problema? ¿Algún problema con la tontería que me acabo de marcar? Espero que no ¿Se ha descalado? He desbloqueado el ascensor Voy para allá ¿Se ha descalado es para que necesitas el ascensor? ¿Porque las escaleras no llegan hasta la zona más alta? ¿O qué? Eso tampoco tendría sentido Porque se estropea el ascensor No sé, a ver No sé ¿Tengo que darle algo? Estoy subiendo Voy a por respuestas Suerte, Marcos No, yo no veo que estemos subiendo Ah, ahora Ojo Dentro Intentaré ver quién infló los números Eh, eh ¿Qué ha pasado? Los clientes marcados no están ¿Y los bots? ¿Qué has hecho? Nada No soy yo Yo Marcus ¿Es mal momento? Me parece que sí Y seguro que ella lo toma con hielo No hace falta que me presente, ¿verdad? Yo te conozco Esa noche en la playa, tío Sabía que me sonaba tu cara Bueno, Venus estaría en conjunción o un rollo así Porque fue cosa del destino Que yo estuviera ahí cuando entraste en los sistemas Tenía que verte y ahí estabas dejando rastros Mucho cerebro y pocas ideas ¿Qué pinta el director de Bloom en el despacho del presidente de Invite? ¿Por qué has inflado los números? No me irás a ofrecer un sueldo Joder, no No, no, no Aunque les dé sopas con onda a mis programadores No puedo vender CTOS 2.0 como sistema de seguridad avanzada y luego... Contratar a quien está en la lista negra Oye, oye, oye Yo venía a tomar una copa Pero... Si además quieres bailar... Vale Ah, con que crees que es un chiste Hazlo Dame un puñetazo Tienes a todos en tus manos y creyendo en un sistema infalible No sabes a la de gente a la que pisoteas ¿Sabes qué, Marcus? ¿Sabes qué? La gente quiere que le digan ¿Quién es bueno y quién es malo? Les da igual cómo funciona Mientras funcione Pues funciona como el culo Unas pocas bajas con laterales Es el precio Que hay que pagar por el bien general Libra es una batalla que no le importa a nadie Tú sigue a contracorriente que verás cómo terminas ¿Por qué inflaste los datos de The Check? Porque nadie en Silicon Valley sabe pegar duro Es hoy que sois una inversión Tan agresivos, tan indignados Por vosotros, todo Silicon Valley me vino acojonado Nos usaste para venderles el CTOS 2.0 Era la protección perfecta contra hackers como tú Y ahora, todos la necesitan Así están las cosas Tu expediente ha vuelto al archivo Tu puerta trasera cerrada Y esos bots que os di... Caput Ah, 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 y... Hay una recompensa por ti Por pirateo, espionaje industrial Y allanamiento No importa Tampoco quería más Joder Parece que nos lo han liado un poco Sí ¿Y cómo salgo yo ahora de aquí? Vale Espera Hostia, ¿sabes que me notan? Sí La policía rodea el edificio Sal de ahí ya Joder Marcus, han rodeado el edificio Ya, ya Ya veo que han rodeado el edificio Sí Y que me han matado También lo veo También lo veo Por donde salgo Es que creo que de frente hay muchos Diría que por la parte de atrás se va a ser más seguro Diría Tampoco No sé Tampoco fíen mucho Y supongo que tendría que coger un vehículo para huir Si no, ya me dirás Vamos a ver cómo hacemos esto Ahora mismo voy a salir con las manos en alto ¿Sabes? Joder Marcus, han rodeado el edificio Cabréate luego y sal de ahí ya Repito Sal con las manos en alto Sí, sí, sí Voy Vale, vale, vale Hay que pirarse Corre, joder Vale, pues me llevo este coche de policía, la verdad Es que ha podido invadir Sí Es lo que hago Vale Vale, me sigue el helicóptero Vale Vamos Vamos por aquí Ya Por favor Sin chocarse Sin chocarse Que perdemos tiempo El helicóptero no se había perdido claramente de vista Estaba aquí pensando que por qué Que por qué no me he salido del cuadrado para matar a esta gente No me sale porque no me quedan Bitco... Eh... 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 Joder, no me viene el nombre Adiós, ¿por qué ha bajado tanto la velocidad, tío? Vale Vale, tenía intención de esconderme aquí A ver si le cortamos el paso Tenía intención de esconderme ahí Eh... No me... No sé No se ha escondido en el coche O lo que sea Pero... No, no, no Por favor, por favor Joder Joder, tío Nos tengo detrás Adiós Tío Es que es imposible Que me doy la vuelta por aquí Me salgo De la carretera Y aún así me encuentran Y vienen de frente Es que... ¿Qué mierda es esta? ¿Sabes? Es que es imposible eso que han hecho, tío Se lo han hecho porque estamos jugando a un juego Porque esto no es la realidad Pero la realidad sería imposible hacer eso Es imposible Completamente imposible No, no, no No se dirige a nadie No se dirige a nadie A la ubicación del sospechoso Porque no pueden saber dónde está el sospechoso Acabo de atropellar a un civil Ya lo sé Da igual Marcus, se te está complicando la cosa Mejor que vuelvas Lo solucionaremos juntos Vale, joder Uff Hemos conseguido huir Vale, vale, tío Vale, vale, vale Aquí hay algo Es una zona restringida esta Creo que... Creo que pasó Reunete contéstese Que en el espacio de hacker Sí, sí Vamos a reunirnos Anda Vamos a reunirnos Que... Que madre mía Vale, hemos conseguido huir Se ha complicado un poco Pero... Hemos... Hemos logrado huir ¿Vale? Así que... Bien Pues menuda... Menuda liada nos había hecho Ese es el director de Bloom El tío ese Que además es el que vimos Corriendo en la playa Bien Ya vamos... Vamos viendo cosas Y este tío nos ha inflado Para hacernos una trampa, tío Para... Ahora Sí, para hacernos una trampa Pues muy bien Pues hay que reventarlo Tampoco es tan malo Hemos quedado como imbéciles ¡Mierda! ¡Puta! ¡Joder! Grunge, joder ¡Cálmate! Eso no ayuda Sí, es verdad No ayuda Marcus, ¿tienes algo que decir? Bien, chicos Yo... Seré sincero No suelo tener un plan Pero tengo una idea Y... Tendréis que... Confiar... En mí A ver qué tiene preparado Marcus Tiene una idea Pues... Vamos a ver cuál es esa idea A ver qué es lo que quiere plantear Este... Festival... Suelter... Skelter, ¿no? Sé que las cosas no han ido bien últimamente Sí, apestan Pero lo que se ha hecho Hecho está Nos ayudaste a encontrarnos Hemos plantado cara A esos gigantes de puta madre Nunca te dimos las gracias Hablas como si hubiese acabado ¿No es así? Sigo en esto Y tú también Podemos convencer al resto ¿No te apuntas? Mira, de los canales de Dedsec Dedsec no vale la pena Son un puñado de críos frikis Contáis bolas y mierdas Hashtag Dedsec Vale, sí Ahí toca pelotas ¿A quién le importa su opinión? ¿A quién le importa...? Por Dios, Marcus Has prestado atención A mí me importa He sudado sangre Durante años Para ganarnos su respeto Antes de que aparecieras Esta es mi imagen Y está totalmente... ¡Jodida! Pues arréglalo No sé si voy a poder Bueno... Por si te hace sentir mejor Tú al menos no eres fugitiva Ah, mierda Quizá hayan puesto precio A tu cabeza Igual incluso puedo cobrarlo No, por favor No me atraparías ni queriendo Oh, estás ante un artista De la caza ¿Caminamos? Sí ¿Sí? No quiero hacerte daño Sí, yo tampoco Vale Entrando en Suelter Skelter ¿Dónde estamos en el mapa? No lo sé ¿Puedo explorar? El tercer desafío anual De hackeo Llave en Wok Del Suelter Skelter Empezará pronto En la escultura central A ver Ven a enseñar lo que vales ¿Tú quién eres? ¿Qué tengo que explorar contigo? ¿Quién es tu amiga? Es Susan Es una profesora de segundo Ah, que estoy yo Tiene 32 años Y conduce un Mola Oye Vamos a quedar en la escultura grande Para una foto de grupo Antes del desafío Cuando tú quieras No pretendía Cortarte el rollo ¿Rollo? Aquí no hay ningún rollo Solo le estaba explicando a Susan Que si el ajuste De la aguja del ralentí Es demasiado fuerte El motor va a fallar Por exceso de combustible Es de cuatro ciclos Y eso puede ser la bomba Para él Sí, claro Es cierto Vale Bueno Allí nos vemos Venga, adiós, crack Puedo No puedo hackear a nadie No, no me deja No me deja Pero hay algo De un desafío de hackeo Por lo visto Bueno, hay cuatro ubicaciones Así que avisaremos A los cuatro Para esa foto de grupo Entiendo yo ¿Ese es Branch? De un desafío de hackear a nadie Quiero decir Para que pueda recuperarse Y superarse a sí mismo ¿No? Estás intentando convertir esto En una metáfora de DeathSec ¿Verdad? A ver Si quieres que DeathSec Siga funcionando Estoy contigo Pero Si lo que quieres Es invertir dinero metafórico En ese tío No Se irá a la mierda Y se quedará en la mierda Sí Va a perder Oye ¿Vas a participar con nosotros? Sí Me apunto Vale Pues Vamos a por el siguiente No sé bien será Horatio Hace tiempo que no lo vemos Horatio ¿Será ese de aquí? Sí, ¿no? Sí, ese Eh, tío ¿En qué trabajas? Quiero que la gente se menee Pero necesito temas en condiciones Esta mierda no tiene ritmo DJ Ratio Ratio a secas Al menos cuando actuaba Oye Puede que vuelva a ello Algo tengo que hacer ahora, ¿no? Tío DeathSec no está acabado Es un bache Nada más Volveremos con más fuerza Envidio esa confianza en ti mismo Lo sé Y tengo razón Espera, espera, espera Ahí vamos Toma ya Mucho mejor ahora También le he bloqueado el acceso al DJ El salvador de la fiesta Oye Cuando hoy has terminado de maltratar a esos tíos Nos vemos en el centro DeathSec va a entrar en la competición Ahí estaré Vale Y nos queda hablar con Sitara Nos queda Digo yo, vaya Si hemos hablado con el resto de miembros de DeathSec Entiendo que Sitara será la siguiente Y última Y efectivamente Aquí está A ver Hola ¿Qué pasa? ¿Dejando tu firma? Siempre No la de DeathSec No me parece correcto, ¿sabes? Venga, no me cortes el rollo Estoy intentando pasármelo bien Y yo Nosotros, DeathSec Vamos a participar en el desafío de hackeo Y a ganarlo ¿Y los demás qué piensan? Les parecerá Tengo una cara bonita Pues sí que la tienes ¿Ves? No hay problema Lo haremos Y todo saldrá bien Lo tienes todo pensado, ¿verdad? Nah, pero sé que si consigo que vuelvas al modo Sitara Lo resolverás casi todo por mí Joder Qué peligro tienes Ver a la escultura fea cuando estés lista Vale, allí nos vemos Pues parece que ya están todos listos Regrúpate para una foto de equipo ¿Este es el último mismo? ¿Este aquí es la escultura fea? Sí Eso parece Venga, chavales Venid aquí Vamos Vale, tíos, venid Necesitamos una foto Intenta salir guapo en cámara, ¿eh? Siempre Bien, parece que el desafío ha empezado Josh, ponte con los números y a dar soluciones Grange, te toca el Jabberwock Déjalo preparado Reishio, crea interferencias para los rivales Ralentízalos Sitara y yo hackearemos esto ¡En marcha! ¡Dead sick! ¡Vamos, chicos! ¿Qué es lo que ha sacado Josh? No lo sé El dron está ahí si necesitas mejor vista A ver Vale Hay que hackear esto Muy bien ¿Esto qué es? Si lo pones así Tiene un tiempo de reinicio Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Que se me va el tiempo? Pues... Pues la llave es clara, ¿eh? Vamos, la llave La llave es clarísimo, ¿eh? Sí Deja que lo arregle A ver Ahí tiene poco Parte por parte, entiendo Tendremos que conseguir que esto venga aquí Y ahora mismo Es que por ahí no veo ¿No hay otro dron por ahí? ¡Ah! ¡Puedo mover el dron! Vale, 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 vale Puedo mover el dron Vale, ahora mismo Este necesitamos que esté así Y necesitamos otro que venga por aquí Vale Necesitamos Este así Este así Abrimos esto Llegamos a este Este lo conseguimos abrir Este sí lo ponemos así Este por aquí abajo, ¿no? Este de aquí abajo Lo ponemos así Abrimos Ya casi estás, Marcus Vamos Eh Vale Eh Espera, 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 espera Espera Si esto lo ponemos así Y este así Conseguimos que entre por este lado Pero no por el otro Así entra por este lado Y ahora girando este por aquí Y girando este así Conseguimos que entre por aquí Y ahí está Lo tenemos Listo Vale, perfecto Pues no era muy difícil Y además molaba, tío Con el dron por ahí arriba ¿Están ardiendo atrás? ¿Y cómo lo sabes? Porque tiene que salir ardiendo Es imposible que no arda Te lo dije Joder Esto es la caña El Jabberwock Con ojos llameantes Soy yo Soy Grace ¿Qué tal todo? Muy bien Soy Marcus ¿Tú quién eres? Soy Rey Tenía que haber puesto más gasofa Pues se van a poner finísimos Me voy a desconectar Nos vemos al otro lado ¿Estás bien, tío? La palabra bien Ya no significa nada O sea que sí No mencioné que estas amiguitas Van bañadas en ácido Ah Josh No pasa nada Usan alucinógenos en ensayos clínicos Con Aspis As Aspis A Josh ya le sube Venga Te buscaremos algo que mirar Vale Vale Colega No eres Rey Eres Rey Raymond Kenny Rey Todavía tengo tus viejas revistas de hackeo Recuerdo que leí WordDriver e instalé una antena en la mochila de la bici Si incluso sigo usando tu viejo rootkit ¿Foxty? Si, coño Vaya Pensaba que no erais Más que unos frikis Quizá me equivoque Pero Tu gente hace mucho ruido Sin ningún propósito ¿Eres su jefe? Encontré a Wally No, tío La cosa no va así Deadsec tiene una regla Ni ejército personal Ni jefes Ya Bueno, pues antes Te he visto Dirigiéndonos No, tío Eso es justo lo que queremos destruir El sistema que tenemos Es una puta mierda Y cualquier chaval De los que pisan la arena Va a decir eso mismo Palabras manidas, tío Muy manidas Vale Hace unos años Este sistema retorcido Me marcó como riesgo delictivo Me vinculó a un marrón Que no hice por probabilidad Y ahora Con CTOS Está en todas partes Lo veo Incluso a nivel A nivel subliminal Te has multiplicado Si, tenemos tendencia a hacerlo Lo que llamas subliminal Es un Bellweather Marcus Tienes buen ojo, chaval Pero lo subliminal Es pasivo El programa Bellweather Es control Es como Un puñetazo De Orwell y Huxley Perfiles Manipulación de medios Conspiraciones Consumismo Todo dirigido Por algoritmos Predictivos Y ahora Se está estableciendo En el centro De Silicon Valley Y alguien En Blue Usa CTOS Para Pasarle Datos Me estás reclutando Rabio Rabio de ganas De darle a Bloom Un ostión en las pelotas Puedo ayudaros A subir la apuesta Deja que mate Al verdadero Jabberwock Camina conmigo Marcus Que mierda es Mierda Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Puedo ayudaros